Bien amigos, pues ya es de día, es dominguito y es día del padre y estamos dándole la vuelta aquí al kiosco de El Oro Vean nada más, qué belleza, qué belleza de jardín Pues vamos a ir a hacer algunas visitas aquí a la familia Pero para empezar vamos a ir al panteón a dejar flores a mi abuelo ya que él descansa ahí Así que pues para allá vamos Y aquí la ex hacienda vieja Y aquí la ex hacienda vieja Sí, se le ponchó la llanta a este mente Oye, se viene ponchando tu llanta, eh Se viene ponchando tu llanta Y bien amigos, ya llegamos aquí al panteón Venimos a hacer una pequeña visita aquí a los papitos que ya se nos fueron Que pues como sea ya están descansando en paz Después de su ardua, fuerte y larga jornada Pues por lo menos hay que venirlos a saludar, ¿no? Que tal amigos, pues ya nos vamos de El Oro pero en esta ocasión no vamos a regresar por la Por la ruta cotidiana, vamos a agarrar rumbo a Villa Victoria Y pues aquí vamos, ya pasamos la presa a Brockman Acabamos de pasar la desviación de una comunidad que se llama La Cima Y pues aquí venimos Porque se ve que las curvas están pero bien buenas Pero como no conocemos muy bien la carretera Pues vamos a ir un poquito despacito No vaya a ser que esté como la de las lagunas de Tempoala Y nos vayan a tocar muchos baches así feos Está un poquito nublado pero no va a llover Ya checamos el clima, no va a llover Pero pues a veces las nubes son traicioneras Lo que sí he aprendido en todo este tiempo es que las nubes son como se ven Si se ven agresivas es porque son agresivas Pero si se ven digamos que pues relax Entonces el clima está bien, todo relax, todo bien Nosotros vamos bien, la moto bien hasta ahorita Y pues aquí vamos dándole Otra, una cosa que me gusta mucho es que a diferencia de la anterior ART Es que con esta las curvas son muy fáciles de tomar Son mucho más fáciles de tomar Quizás sea por la llanta que es un poco más ancha En la anterior tenía una 90-80 RIN 17 Y en esta es una 110 Igual 80 RIN 17 creo O 90 no me acuerdo Pero si es más ancha, es 110 Contra 90 La verdad es que sí se siente mucho la diferencia Y tomamos curvas con mucha más facilidad Si bien, pues la carretera es esta feita Pero pues no, hasta ahorita no Ay cabrón, ahora para dónde Ya no el vi Espera, espera Queremos que no hayamos tomado una mala decisión al venir por aquí A ver si no era por allá Esperemos que aquí vamos a volver Vamos a preguntar Hola disculpe, esta carretera me lleva a Villa Victoria ¿Sí? ¿Sí? ¿Es esta? Ah ok, gracias Ay que bueno Y sí, sí tomamos una buena decisión Vamos por la ruta correcta Ay cabrón, se perrecha se nos va a aventar Amigos del asfalto A la verga Bien amigos, pues ya estamos próximos a llegar a Villa Victoria Y ahí se ve la presa Bueno, se ve el borde A ver si podemos ver el agüita más para acá Vamos a ver si podemos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bien hasta aquí el vídeo del día de hoy pero recuerden que habrá más aventuras así que suscríbanse, denle like, compartan buenos comentarios, malos comentarios, todo se acepta, nos vemos hasta el siguiente videito, disfruten del camino y ¡Gracias!